Las bananas de Juan Pablo han sido robadas por unos monos maliciosos. Debes golpearlos con un pez para que pueda recuperarlas. Está muy hambriento. Golpéalos cuando salgan de los agujeros. Debe haber sido el pez. Debería haber elegido uno más grande. Será mejor que comas mi pez, ahora que se han ido con las bananas. Esto me huele mal. Recuerden que si el video les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo. Te lo agradecería mucho. En fin, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.